Ya lo ves, ya lo ves Yo olvidé, yo olvidé Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves amor, esta vez te olvidé En el closet, en un rincón Están tus cosas, esto se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya, ni como amante Esta vez no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas a más Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate Ya sabes tú de mí, no me hagas reír Tú creías que eras imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme Baby Ya sabes tú de mí, no me hagas reír Me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves traidor, voy a sustituirte A olvidar tu amor Ya me curé del dolor Ya te saqué de mi corazón Vete con ella, solos los dos Pobre de ti, lárgate, me das asco Tú eres mi luz Pero hay amores que matan el daño Me cansé de ti Ya no soy aquella infeliz Y si acaso piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Y lárgate Y alárgate Ya no soy nada para ti Alguien que no conoces Lo nuestro se acabó Tanto daño al fin lo destruyó Nunca lloraré por ti Porque ya me cansé de ti No eres más imprescindible Ya lo ves, ya lo ves Te olvidé, te olvidé Ya lo ves, ya lo ves Ya lo ves amor, esta vez te olvidé Te olvidé, te olvidé Ya lo ves traidor, voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Ya sabes tú de mí, no me hagas reír Tú creías que era siempre es indible Pero sin tu amor no voy a morirme, baby Ya sabes tú de mí, no me hagas reír Me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves traidor, voy a sustituirte Sabes tú de mí, no me hagas reír Tú creías que era siempre es indible Pero sin tu amor no voy a morirme No hay más que hablar, terminamos Este cuento al fin se ha acabado Me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves traidor, voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video